La caries es una enfermedad infecciosa que descalcifica y enferma al diente al grado de destruirlo. Una de las principales causas por las cuales contraemos esta enfermedad es por falta de higiene y ciertos factores de nutrición. A continuación los invitamos a disfrutar de una cápsula que nos comparte la coordinación de la Especialidad de Odontopediatría de la Universidad Autónoma de Nayarit. La caries es una enfermedad infecciosa contagiosa que descalcifica o desmineraliza al diente dañado. En primer lugar al tejido duro para luego dañar el órgano blando, es decir, la pulpa dental que le da vitalidad al diente enfermándolo al grado de destruirlo. La coordinadora de la Especialidad de Odontopediatría de la Universidad Autónoma de Nayarit manifestó a nuestro tiempo que desafortunadamente arriba del 90% de niños acuden a la clínica dental universitaria por algún tipo de caries, por lo que representa el mayor problema bucal infantil. La causa más común de caries es la falta de higiene y la mala alimentación, aunados a otros factores como la predisposición genética y el nivel sociocultural. La situación es que la caries es una enfermedad contagiosa que se pasa de la mamá a los bebés. Una mamá que tiene caries va a transmitirlo a su bebé desde que tenga un diente. ¿Por qué? Porque a través del beso, a través de que la mamila, mamila, que se cae el biberón, lo chupan, se lo dan al bebé, eso es muy común y no debería de suceder. La misma cuchara con la que come el bebé, luego lo prueba uno y se lo da al bebé y esa es la transmisión que se va haciendo de madre a hijos. Como especialistas en la cavidad oral, señaló la investigadora, se debe de tener el cuidado de la higiene después de cada alimento, incluso con la ingesta de leche materna, recomendando limpiar la encía para prevenir algún problema posterior, enrollando gasa impregnada de agua oxigenada, además de una dilución establecida por su odontopediatra, al dedo de la mamá, para limpiar el rodete de los rebordes albeonales. Los jugos, la leche, porque tiene azúcar, los jugos enlatados, las galletas, en fin, todo lo que contenga azúcar va a ser un alimento cariogénico. Entonces, aquí influye mucho la frecuencia en que consuman estos alimentos, los horarios en los que los coman, porque bien pueden, al tener su comida, tomar dulces, comer un pastel, una nieve, lo que sea, pero irse a lavar los dientes. Inmediatamente después de comer, es recomendable cepillar los dientes, por ello la coordinadora exhortó a los padres de familia a retirar el biberón nocturno a edades avanzadas, ya que insistió, conduce a una caries temprana de la infancia. Pues la recomendación es, mamás, no le endulcen con nada la leche a sus niños, que sea natural, no les den jugos en biberón, mejor hay que darles en un vasito entrenador y solita, y desde luego, lavarle los dientes, aunque sean bebés. Los universitarios participan activamente en la clínica pediátrica Campus One, desde tratamientos preventivos hasta rehabilitaciones completas con sedación e incluso anestesia general. Aquí tenemos desde, bueno, tratamos caries, gingivitis, que es la enfermedad, en cuanto a ansiedad se refiere, más frecuente en los niños. Se manejan también maloclusiones, o sea, el desacomodo de los dientes en relación con sus bases óseas, en la etapa preventiva e interceptiva. Nada más, algunos de tratamientos ortopédicos, como la relación de clase 2, clase 3, en que se refiere al maxilar adelantado o el maxilar hacia atrás, en la primera fase del tratamiento ortodóntico también. Y bueno, si tenemos, tratamos también, manejamos a los niños con labio y paladar fisurado, también lo rehabilitamos, colaboramos con la Secretaría de Salud en el tratamiento en cuanto a, bueno, ortopédico también, placas activas para mejorar o prepararlos para cirugías ya en cuanto al labio y paladar. Finalmente, la académica invitó a acudir al odontólogo, quien guiará sobre la mejor forma de prevenir riesgos dentales dependiendo de la edad del niño y los hábitos alimenticios. Esperamos que haya sido de su agrado, dejando la invitación que visite regularmente a su dentista, que le compartirá la mejor forma de prevenir el riesgo de contraer caries. Yo soy Claudia Arbizu y este es Nuestro Tiempo.